Pese a no ser como antes, Cartoon Network, aún mantiene unas que otras series espectaculares. Una de esas es de, las que te hablaré hoy, no solo porque finalizó, sino también porque es y fue una de mis favoritas, unas de, las mejores series que ha transmitido Cartoon Network, y quizás, la mejor de estos tiempos. Un show más, una, serie un tanto rara, pero que a la vez no lo era, ya que en cierto modo, nos mostraban la vida diaria de las, personas, pese a que ellos no lo eran. Pero hoy hablaremos del final, un final que nos hizo sorprender a, muchos, pero sobre todo, nos hizo poner tristes, puesto que Papaleta, un personaje secundario en casi toda la, serie, se convirtió en protagonista, ya que libró una épica batalla, en pocas palabras, la mejor de todas, las, que se ha visto en esta serie, en opinión personal, superando a salida 9B, e incluso la película. Pero tuvo un, final inesperado, ya que Papaleta toma una decisión, que al final, era la única manera en salvar el universo, y a todos sus amigos. Ya que se decide sacrificar junto a su hermano, Antipapaleta, con un abrazo logra, reducirlo a su tamaño, posterior a eso, se dirigen a la estrella más ardiente, lo bueno de eso, es que Antipapaleta, supo lo que eran los sentimientos, en el cual también abraza a Papaleta, y de esa forma los dos, chocan contra el sol, lo que provoca, la muerte de ambos. Después de todo eso, el parque regresa a la, tierra, con casi todos los que se habían ido, ya que faltaba Papaleta. Familiares y amigos, se dirigen a, recibir a los miembros del parque, aunque lamentablemente, para el señor Melar fue una gran tristeza. Ya, después de todo lo acontecido, en memoria a Papaleta, se levanta una estatua en su honor. Después, cada quien hace su vida, como Morodecai, que volvió a dedicarse al arte. Rigby se seguía dedicando a, los videojuegos, aunque ya con su familia formada. Benson seguía trabajando en el parque, pero esta vez con, nuevos internos, a excepción de Skip. Musculoso, con una familia también formada. Skip seguía dedicándose a, lo suyo. Fantasmano y Celia, como DJs en fiestas. Y lo que nadie se esperaba, ya que muchos querían que, Morodecai se quedara, ya sea con CJ, o Margarita. Aunque en lo personal, prefiero que hayan hecho esto, dejando a Morodecai con una vampira desconocida. Al final todos se vuelven a reunir después de 25, años. En el cual también levantan una estatua del señor Melar, junto a la de su hijo Papaleta. Y por último, todos salen en una foto grupal, una gran foto grupal sin duda, en la cual solo queda decir. Gracias por, todo. Un show mas. Chao.